ok entonces comencemos primeramente con lo que es la vía intrínseca el factor para iniciar esta vía es el factor 12 o el factor de contacto el cual activará al factor 11 y éste activará al factor 9 y aquí cuando hacemos una pausa y colocamos nuestra primera frase para recordar y la frase es resta voltea y resta me explico veremos primeramente estos tres elementos como formas en el factor 12 le quitamos un palito o le restamos un palito al factor 12 y nos da factor 11 es decir el 12 activa al 11 voltea porque si volteamos al factor 11 al voltearlo nos da el factor 9 es decir el factor 11 activado nos activa al factor 9 y resta nuevamente pero resta en el factor 9 será de dos formas tanto quitándole el palito que nos da como resultado que el factor 9 activa al factor 10 y como número jarábico en que si le restamos 1 al 9 nos da 8 y es decir el factor 9 activa al factor 8 o factor de bondwilderang y aquí llegamos a la vía común nos pasamos entonces lo que respecta a la vía extrínseca la cual inicia con el factor tisular o factor 13 el cual siempre va acompañado del factor 7 y juntos forman lo que es la tenaza de la vía extrínseca que activan al factor 10 y como hacemos para recordarlo lo vemos como en números arábicos y hacemos una simple ecuación donde 3 más 7 igual a 10 y así llegamos a la vía común en lo que respecta a la vía común el 10 siempre necesita su mitad y la mitad de 10 es 5 y el factor 5 más el factor 10 ayuda a la activación del factor 2 o la trombina y aquí agregamos la segunda la tercera estrategia es ejemplificando una línea de meta donde vemos un primero segundo y tercer lugar en el primer lugar ejemplificado por la fibrina el segundo por la trombina y el tercero por el factor 13 que lo veremos con una x y un 3 para que no se nos olvide factor 2 trombina activa la fibrina y el factor 13 participa en la estabilización de la fibrina y consolidar así el coágulo y aquí vemos las tres estrategias para recordar la cascada de la coagulación si te gustó este vídeo dale like y compártelo